Esperanza Gómez se ha convertido en una de las mujeres más buscadas en Instagram debido a las candentes fotografías que protagoniza para los internautas. La bella actriz arrancó el mes de diciembre celebrando no solo las fiestas de fin de año, sino también su cumpleaños, mismo que festejó el pasado 31 de diciembre. Gómez agradeció a sus seguidores su fidelidad y amor que demostraron al recordar su nacimiento con un comentario y, la clásica, fotografía su vida de tono que dejó a sus fans con la boca abierta. No me faltaron las felicitaciones y muestras de cariño el día de mi cumpleaños. En ella se ve a la sexy pornstar, entre globos y regalos posando frente a la cámara con un sexy traje de baño dorado que igualó la imagen de un grueso listón satinado que cubrió su sexo en forma de V, y que dejó la mayor parte de su piel trigueña al descubierto. Una corona adorna su cabellera rubia y hace lucir su hermosa sonrisa que coqueteó con la cámara. En seguida la imagen causó furor, al grado de acumular más de 200.000 mi gusta y más de 3.000 comentarios que destacan su belleza y principalmente sus zonas más recónditas. Aunque los años pasan por la madura mujer, aún luce un cuerpo de una chica de 20 años, el cual le ha traído las mieles de la gloria en el mundo cibernauta, donde sus vídeos se cotizan altamente. Tal es su éxito que, tan solo, en Instagram contabiliza más de 4 millones de seguidores fervientes de su erótico material. Con información del Instagram, arroba Esperanza Gómez, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.